Hola amigos, soy Paul Uribe, bienvenidos a esta segunda edición de Free Music, donde podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, GFTV, en la sección Free Music, las noticias y cosas más interesantes sobre sus artistas favoritos, sus videoclips, así que, bueno, en esta ocasión, nuestra segunda edición, tengo como dos invitados muy especiales. Les pido un gran aplauso para Shania y Sebastián. Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? No se preocupen, no se preocupen. Qué gusto tenerlos acá. Estábamos hablando fuera del aire, en verdad. El sábado tuvimos un evento en el Nueva Plaza. Cuénteme, ¿qué tal la experiencia? Bueno, para mí fue muy buena porque estuvimos con artistas grandes y toda la gente nos siguió con las canciones y todo. Y fueron muchas fans nuestras de Shania y Sebastián y cantaron con nosotros las canciones que nosotros cantamos y sobre todo dos enamorados. ¿Y qué sientes, Shania, cuando ves la reacción de la gente? Bueno, en realidad yo pensaba que la gente no iba a saber nuestra canción y así que la gente ya cantó con nosotros es algo muy, muy bueno. Y como comentábamos hace un rato, ¿qué sientes tú, Sebas, cuando ves artistas que has admirado? Bueno, yo siento así como una chispa que quiero decirles, quiero tomar una foto y cuando... O sea, ahora que estoy más en el medio de los artistas y los conozco y todo, sigo sintiendo eso de que no quiero conocer y tomarme una foto con alguien y cuando los veo estoy así, ¡ah, una foto! Claro, es que ha pasado. Yo te cuento que igual yo cuando empecé, en verdad, admiraba muchísimos artistas y era como que llegaba el punto que nos topábamos juntos en un canal y en serio se siente así, ¡oh, por Dios! En verdad estoy... A mí me ha pasado, por ejemplo, a Ana Karina yo la admiro demasiado y que ahora pueda ser nuestra madrina es demasiado para mí. Y entonces las primeras veces que yo la traté fue como que ¡Mamá, estoy hablando con Ana Karina! ¡Mamá, estoy hablando con Ana Karina! Y era como que mi mamá, Xania, contrólate. Y es como que hasta ahora no puedo controlar eso. Pero es lindo, es lindo sentir. ¿Cómo empiezan ustedes en la música? Bueno, yo empecé hace un año en concursos así variados y bueno, yo no sabía cantar. ¿Ya? Y o sea, me gustaba cantar, pero no sabía cantar. No tenía la técnica y todo eso. Entonces me dijeron para entrar a un concurso y yo dije que ya, porque no sabía cantar solamente en mi casa, cantaba en la ducha y esas cosas. ¿Ya? Y bueno, en ese concurso quedé cuarto puesto y luego fui a La Voz Kids. ¿Ya? ¿Y tú, Xana? En realidad yo estaba ya en teatro musical, lo que es baile, canto, actuación. O sea, nunca había estado en un concurso. La Voz Kids fue mi primera vez. Pero sí, siempre, desde chiquita he estado, desde los 10 he estado entrenándome vocalmente. ¿Y ustedes se conocieron recién en La Voz Kids? Sí, en La Voz Kids. ¿Y cómo así sale la idea de querer hacer un dúo? Bueno, congeniamos bastante en La Voz Kids y fue idea de nuestros padres más que nada hacer la canción y sobre todo del productor El Viejo Rodríguez, por cierto, gracias por todo. Ahorita vas a hablar de él. Nosotros, en realidad, decidimos hacer la canción. Es un remake de Luis Miguel. Ah, sí, claro, claro. Dos Enamorados. ¿Tú sabes qué tal la experiencia de trabajar con El Viejo? Porque, bueno, les voy a contar, yo ya tengo un disco grabado y en verdad el segundo también lo está grabando todo Jesús Rodríguez, que es El Viejo. Un saludo por El Viejo. Ah, señor El Viejo. Y bueno, ¿qué tal la experiencia de trabajar con él? Bueno, en realidad él nos está ayudando mucho, nos ha ayudado bastante. Es una excelente persona, nos ha ayudado bastante. Es un loco. Sí, sí, de verdad, de verdad es una muy buena persona y nada, pues le mando saludos al señor El Viejo. Y ahora, después de haber pegado ese tema, ver que la gente reacciona de una manera tan buena, ¿están ya grabando todo un disco? ¿Están primero centrados en promocionar solamente ese tema o están escribiendo otras canciones? ¿Cómo están manejando eso? Bueno, estamos pensando sacar otra canción y el disco oficial de Shani Sebastián en septiembre, más que nada, y también llevarlo a otros países. Ah, está bien, está bien, perfecto. En otros idiomas. En otros idiomas también. Ah, qué éxito, ¿ah? Eso está muy interesante. Eso está muy interesante. ¿Hay algún agradecimiento en especial que ustedes quieran hacer a algunas personas? A nuestros padres, más que nada, y al viejo Rodríguez, que nos ha ayudado bastante. Y es un loco, es un loco, es un loco que le gusta lo que hace y nos ha ayudado también. Sí, también a nuestra madrina Ana Karina, que nos está ayudando, apoyando bastante, y a la Escuela de Baila E.T.F.S. por darnos locaciones para ensayar. Y en redes sociales, ¿cómo se les encuentra a ustedes? Bueno, este, las fans en el fanpage nos dicen cosas buenas, nos motivan más que nada. Ya, como Shani Sebastián. Sí, por favor. Ah, ya, lo pueden encontrar conmigo. Ok, cuéntenos de este video, uno más uno igual dos enamorados, ¿cierto? Cuéntenos, ¿cuánto tiempo demoró en grabar? ¿Cómo fueron las locaciones? Ya, fueron en tres días diferentes, una locación por día. Fueron tres locaciones, fue una en la Rambla, en San Borja, la otra fue en TFS Perú, que está en San Miguel, y la otra fue... En La Molina. En La Casa de La Molina. Ya, se divirtieron bastante, sí. Sí, fue chavarazo. Fueron nuestros amigos y colegios. Nos apoyaron bastante. Sí, sí, he tenido la oportunidad de ver este video bien dulce y bien bonito, de verdad. Felicitaciones. Y los dejo para que ustedes mismos presenten, por favor, su video. Pueden visitarnos en YouTube como uno más uno igual dos enamorados, Shani Sebastián, en Facebook como Shani Sebastián Oficial, y en Twitter como Shani Sebastián junto. Es S con Shani, no, Shani con S. No, no, Shani Sebastián. Entonces, bueno, acá los dejamos con el video de los chicos, uno más uno, igual dos enamorados. Glorick te presenta su kit profesional de micrófonos inalámbricos con transmisión FM y su nueva tecnología FSK, un poderoso estabilizador de señal FM. Glorick, alta fidelidad de sonido profesional. Glorick, alta fidelidad de sonido profesional. QuedanVIDA Dime Cuando te amo yo sé que te quiero, fui un fuego que llega hasta el cielo, y te cubro y te siento que somos dos, dos enamorados. Somos dos, dos enamorados de un amor dulce, libre y claro. Al soñar vamos poco a poco, Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma Quiero, cuando te amo yo sé que te quiero Te oye un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento Ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar, vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma Tú y yo, uoh, 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 uoh Tú y yo, uoh, 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 uoh Tú y yo Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar, vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma Tú y yo, uoh, 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 uoh Tú y yo, uoh, uoh, uoh Tú y yo, tú y yo Somos dos Bueno muchachos, felicitarlos por el video En verdad está muy lindo Y me gustaría que también canten algo acá Así acapella, a ver Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar, vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma Aplausos para los muchachos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Y bueno, recuérdenle a la gente por favor ¿Dónde pueden seguirlos? ¿Dónde pueden encontrarlos? Bueno, en YouTube nos pueden encontrar Como uno más uno Igual dos enamorados Shania y Sebastián En Facebook como Shania y Sebastián Oficial Y en Twitter como Shania y Sebastián Shania con S Así que nada, ha sido un gustazo Tenerlos acá chicos Ha sido una entrevista muy divertida Ya saben, Free Music es su casa cuando quieran Y bueno, recuerden que este video Compite con otro video Hay una competencia musical El video que más reproducciones tenga Va a ganar un premio acá en la empresa Así que suscríbanse a GFTV En el canal de YouTube Y sigan, vean, reproduzcan a su favorito Recomiéndenselo a sus amigos Y bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión Soy Pablo Uribe, su conductor Así que ya nos vemos Cuídense mucho Chao 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 Chao